Santo Evangelio de hoy Martes 8 de octubre de 2024 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo Cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios Tratando de destruirla Deben saber que me distinguía en el judaísmo Entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad Porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre Y por su gracia me llamó Un día quiso revelarme a su hijo Para que yo lo anunciara entre los paganos Inmediatamente sin solicitar ningún consejo humano Y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí Me trasladé a Arabia Y después regresé a Damasco Al cabo de tres años fui a Jerusalén Para ver a Pedro Y estuve con él quince días No vi a ningún otro de los apóstoles Excepto a Santiago El pariente del Señor Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia De manera que las comunidades cristianas de Judea No me conocían personalmente Lo único que habían oído decir de mí era El que antes nos perseguía Ahora va predicando la fe Que en otro tiempo quería destruir Y glorificaban a Dios por mi causa Palabra de Dios Salmo responsorial Guíame, Señor, por el camino eterno Señor, Tú me sondeas y me conoces Me conoces cuando me siento o me levanto De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Guíame, Señor, por el camino eterno Tú has creado mis entrañas Me has tejido en el seno materno Te doy gracias Porque me has plasmado portentosamente Porque son admirables tus obras Guíame, Señor, por el camino eterno Mi alma lo reconoce agradecida No desconocías mis huesos Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Guíame, Señor, por el camino eterno Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en un poblado Y una mujer llamada Marta Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Ella tenía una hermana llamada María La cual se sentó a los pies de Jesús Y se puso a escuchar su palabra Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres Hasta que, acercándose a Jesús, le dijo Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude El Señor le respondió Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan Siendo así que una sola es necesaria María escogió la mejor parte Y nadie se la quitará Palabra del Señor En la primera lectura de hoy martes Pablo no duda en manifestar su pasado Y hacer más creíble así La autenticidad de su conversión a Jesucristo Pablo es un hombre de fuertes convicciones Y entregado con pasión a lo que él cree como verdadero Se dejó alcanzar por Cristo No se sentó a los pies del Maestro como María Pero sí que escuchó con claridad sus palabras Y se entregó con gran celo y generosidad A la misión que él le confió Él relata en su carta Sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre Sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí Me fui a Arabia Es en el único sitio donde consta su paso por Arabia Según algunos teólogos Se supone que estuvo retirado Y procesando aquello que le había sucedido Escuchar de nuevo a Dios con un corazón abierto a su palabra Por eso podrá decir más tarde Su gracia no se ha frustrado en mí Qué bonita escena la que nos relata Lucas En el Santo Evangelio de hoy martes Y nos resulta bastante familiar Jesús va de camino Posiblemente con sus discípulos Y se dirigen hacia Jerusalén Pero se detiene en una aldea Esta aldea, aunque aquí no dice su nombre Pudiera ser Betania Donde según narra el evangelista Se dirigió Jesús a la casa de Marta María y Lázaro Y tuvo lugar la resurrección de Lázaro Si así fuera Betania no está muy lejos de Jerusalén Lugar donde le aguardan trágicos acontecimientos Y quizá en su corazón sintiera El peso de la incomprensión De los ataques Del rechazo de algunos Y humanamente Qué consolador entrar en casa de sus amigos Nos resulta fácil comprender sus sentimientos Y ofrecernos como anfitriones de la casa Nos situamos dentro de la casa Y nos dejamos cuestionar por las actitudes de las dos hermanas A la hora de afrontar el encuentro con Jesús Hay quien subraya que en este relato Lucas quiere determinar las actitudes básicas De aquellos que quieren seguir a Jesús Y sin duda Nosotros estamos entre ellos Escucha y acogida Marta Símbolo de la hospitalidad De la acogida Se desvive por atenderle Pero no llega a todo Y esto le produce agitación Nerviosismo Juicio precipitado Ante la actitud de su hermana Y se hace merecedora De un reproche cariñoso de Jesús Marta Marta Hay que saber discernir Qué es lo más importante En cada momento Y seguro que nos viene bien Escuchar de vez en cuando Hombres y mujeres de nuestro tiempo Andamos preocupados por tantas cosas Pudiera suceder que Preocupados por tantas cosas Se nos olvida lo fundamental Lo más importante Escuchar la palabra de Dios María hizo de Jesús Su prioridad Sentada a los pies de Jesús Escuchaba su palabra En actitud reservadora A los hombres Solo a ellos Estaba permitido Sentarse A los pies de un maestro De la ley Para escuchar sus enseñanzas María Estaba allí como discípula Pero La escucha de María Es más profunda Escucha Las palabras que salen De la boca de Jesús Es momento De dejarnos interpelar Por la actitud de María Es momento De hacer un repaso De nuestro día De nuestras actitudes Como creyentes Y buscar espacios Donde sea posible Mantener una escucha atenta A la palabra del Señor Es decir Encontrar Esos momentos de oración En los que me va A responder con fuerza Su palabra La palabra Que ilumina mi vida Y me envía A proclamar La buena noticia Del Evangelio Porque la fe Se encarna En la vida Concluyendo No hay contraposición En estas dos actitudes De las dos hermanas Hay complementariedad Para la vida De un cristiano Marta y María Marta y María Acogida Hospitalidad Escucha Oración Se han de dar Simultáneamente En nuestra vida Es momento Para reflexionar Sobre esto Tomarnos el pulso Y actuar De manera comprometida Con nuestra fe En la vida De cada día Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén